El Sevilla Fútbol Club está a las puertas de una nueva final tan solo tres años después de que se proclamara campeón de España. Pero para ello antes tiene que superar el último escollo en el Coliseo Alfonso Pérez, en el partido correspondiente a la vuelta de semifinales de Copa del Rey. El Sevilla Fútbol Club parte con ventaja tras cosechar un 2-0 en la ida, pero nadie quiere confiarse pues los de Michel no pusieron las cosas nada fáciles. Sobre todo en la primera media hora del choque en la que el Getafe le había arrebatado el centro del campo a los locales, pero la decisión del técnico en el 35 fue vital. Romaric aportó el equilibrio que faltaba en la medular, el conjunto azulón fue perdiendo poder y los sevillistas se hicieron con la iniciativa. Luis Fabiano avisó antes del primero tras un tuya y mía con Navas que acabó con un remate que sacó Ustari de forma providencial. Al borde del descanso ya no perdonó el brasileño, tras un centro de Adriano al segundo palo apareció fabuloso para marcarse una parábola que llegó al fondo de la red. El tanto sevillista fue mortal para el Getafe, el equipo madrileño nunca volvió a ser el mismo, aunque no renunció a atacar y también tuvo sus ocasiones. Pero el Sevilla era el dueño del partido y se reafirmó como tal con el 2-0 a 10 minutos del final. A Navas le cae un balón con peligro desde la derecha, encara Cortés, le deja atrás y su centro da en Mario para irse adentro. A pesar del resultado positivo no cabe la relajación, pero lo cierto es que el Sevilla ha trabajado sobremanera en el rudo y largo camino trazado para llegar hasta aquí. Otra final está muy cerca y si el equipo lucha con la casta y el coraje que le caracteriza, nadie podrá impedirlo.